de trabajar de manera integral. Estos 30 programas, como ustedes saben, van encaminados a combate de pobreza y de marginación en todo el país. Entonces, nos sumamos precisamente a estos 30 programas. Somos el programa 28, si ustedes lo buscan en la página del gobierno. ¿Y qué es lo que buscamos? Efectivamente son créditos productivos a la palabra. Es la primera vez en todos estos últimos años en que fue desapareciendo prácticamente la banca de desarrollo que nosotros reiniciamos un crédito pequeño, que es más o menos el monto promedio de lo que prestan las microfinancieras, que empezamos con un crédito de seis mil para llegar a un cuarto crédito de 20 mil. Es un crédito sin intereses. Eso es también algo novedoso, tal como ustedes lo conocen. Porque las personas pueden adquirir estos apoyos, estos apoyos financieros, sin tener esa carga de estar pagando altos intereses. Y por último, vamos de manera directa también. Esto es también novedoso. Es la primera vez que el gobierno federal coloca estos apoyos de manera directa, sin pasar por bancos, sin pasar por intermediarios financieros, sin pasar por microfinancieras ni por ninguno. Vamos de manera directa al micronegocio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!